Y la Bastitik, en un año especial, porque es el primer año sin feria taurina, es un paso, esperemos que el primer paso para convertir Vitorio Bastis en una ciudad libre de maltrato animal. Y recordad, este año la bajada de Ceredón sin vidrio, por unas fiestas más sostenibles, porque en fiestas también pensemos en el planeta. Y sobre todo, te pedimos respeto, porque queremos una ciudad libre de agresiones machistas, una ciudad libre de agresiones al colectivo LGTBI. ¡Gora Ceredón! ¡Gora Gasteixco Hayak! ¡Ceredón! ¡Echeberriagindu! ¡Ceredón! ¡Balkoyanleyon! ¡Ondo pasa Hayetan!